Viene la pena cuidarlo por respeto, por coherencia, por humanidad. Queremos asegurarnos de que la naturaleza a su mejor, aún es la naturaleza a su mejor en los próximos 20 o 30 años. Las iniciativas que estamos poniendo en marcha en nuestra fundación están basadas en crear un impacto positivo en nuestro entorno. Yo animo a todas las personas y entidades, tanto públicas como privadas, a unirse al movimiento de la Fundación CleanWave, porque es una responsabilidad de todos y todas. Es hora de que cada parte de la sociedad, cada colaborador, todos vienen juntos y juntamente tratando las crisis que estamos enfrentando. El respeto y el amor por la naturaleza. Yo creo que son valores muy importantes que hay que transmitir. Cuidar uno a los otros y también cuidar nuestra naturaleza, nuestra isla, porque es nuestro hogar en común. Conservar las plantas marinas y las algas es importante porque son las especies estructurantes o ingenieras del ecosistema. Entonces, si las conservamos, el resto del ecosistema vendrá después. ¿Por qué deberíamos cuidar? ¿Por qué deberíamos estar involucrados? En el día, solo tenemos esta vida. Y solo tenemos esta planeta. Es sobre cuidar de algo que nos amamos. Y creo que la naturaleza es el único counselor que podemos volver a hacer cuando, quizás, otras cosas se sienten más unstable o uncertain.